Hola a todos. Seguro que has escuchado sobre lo importante que es dormir bien, pero ¿sabías que es aún más importante cuando llegamos a la mediana edad? El sueño es fundamental para mantener la energía, la salud y la mente despejada en esta etapa de la vida. En este video te explicaremos por qué el descanso es tan vital y cómo puedes mejorar la calidad de tu sueño. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo necesita un descanso de calidad para recuperarse y funcionar correctamente. Dormir bien nos da más energía, mejora nuestra salud mental y reduce el riesgo de enfermedades. Un sueño adecuado te permite recargar las pilas para afrontar tus actividades diarias. Además, durante el sueño, tu cuerpo se recupera y mejora tu rendimiento físico. Cuando duermes profundamente, tu cerebro procesa la información y fortalece tu memoria. Dormir bien también reduce el estrés y te ayuda a tener una mente más clara para enfrentar los desafíos. Además, dormir las horas suficientes disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y fortalece tu sistema inmunológico, lo que te protege a largo plazo. Si quieres mejorar tu sueño, te recomendamos evitar las pantallas al menos una hora antes de acostarte. Crea una rutina relajante para prepararte para dormir y asegúrate de que tu habitación sea oscura y silenciosa. Procura acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. La constancia es importante para que tu cuerpo se adapte y logres un sueño de mayor calidad. ¿Estás listo para mejorar tu salud a través del descanso? Suscríbete a nuestro canal para obtener más consejos sobre salud y bienestar en la mediana edad. Danos un me gusta y comparte en los comentarios tus trucos para dormir mejor. Cuida tu salud con un buen descanso. Nos vemos en el próximo video.